Bueno señores, continuamos aquí. Tenemos la pregunta número 20 de este material, Clínica Pruebas Nacional de 2023. Es un material que tiene un enfoque basado en competencias, ¿verdad? Dice aquí que eres un científico de datos presentando los resultados de una encuesta sobre el uso de diferentes plataformas de redes sociales. En la encuesta participaron mil personas y encontraste que 600 personas usan Facebook, unas 500 personas usan Instagram, unas 700 personas usan Twitter y otras 300 personas usan Snapchat. Entonces miren aquí, la impresión puede dar de que bueno, tenemos 700, 600, 500 y 300 personas, pero solamente me dice que participaron mil personas. No se preocupen por eso porque será el caso de que cuando le hacen la encuesta a una persona, pues esa persona puede usar Facebook, Instagram y también Twitter al mismo tiempo. Se puede dar el caso de que una persona, pues pueda usar más de una red social al mismo tiempo. Entonces aquí me dice, si está creando un diagrama de barra para representar estos datos, ¿cuánto medirá la barra de Twitter con relación a la barra de Facebook? Aquí nosotros vamos a comparar simplemente los datos de las personas que usan Twitter, que son 700, con las que usan Facebook, que son 600. Entonces para yo darme cuenta cuánto va a medir más o menos la barra de Twitter con relación a la de Facebook, simplemente voy a dividir esos 700 entre los 600. O sea, 700 personas entre 600. Vamos a eliminar esos 0 y vamos a simplificar esa división. Recuerden que no van a tener calculadora. Pues dividimos 7 entre 6, que sale a 1. 1 por 6 son 6. Restamos, me queda 1. Pues agregamos un 0 y el punto aquí. 10 entre 6 me sale a 1. 1 por 6 son 6. Restamos aquí, me queda 4. Agregamos el 0 y decimos 40 entre 6 son 6, porque así este se pasa. 6 por 6 son 36. Restamos aquí, pues me va a quedar lo mismo. 40 menos 36 son 4. Entonces agregamos el 0 y va a seguir quedándome 6, 6, 6, 6. ¿Qué es lo que sucede? Que 7 o 700 entre 600, vamos a decirlo así, es igual a 1.16, que nosotros lo vamos a redondear a 1.17. La opción correcta en este caso es la opción C. Va a ser 1.17 veces la longitud de la barra de Facebook, ¿verdad? Es decir, va a tener una longitud un poquito mayor. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que usan esas redes sociales, en este caso Twitter, son 700 con relación a la que usan Facebook, que son 600. Espero que hayan entendido este problema, este ejercicio. Es una simple división, aunque el problema se vea complejo. Es una simple división de 700 entre 600. Lo vamos a ver en un próximo video.